En Spot Valencia incluimos el Spot en nuestro plan de video marketing, ya que pensamos que es el punto de partida para dinamizar otro tipo de contenidos. Bien, el Spot Corporativo es nuestra tarjeta de presentación, es pura imagen de marca y lo que realmente busca es impactar en el usuario de una manera visualmente positiva. Estamos hablando de una edición más cuidada, tanto en la imagen como en el audio, y también el mensaje del Spot debe de ser más claro, más conciso, ya que disponemos de una duración de entre 60 y 90 segundos, que es mucho más que la de un Spot publicitario en televisión, pero que no nos va a permitir profundizar más en la temática de nuestra empresa. Para ello utilizaremos otro tipo de videos. Podemos embeber este video en nuestra página principal de la web, o incluso en la página de Quienes Somos, compartirlo en las redes sociales, por supuesto en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, también hacer un artículo en nuestro blog. Si tomamos la decisión de comenzar un plan de marketing con videos, el Spot publicitario debería de ser la primera acción en la que pensemos. Gracias.